Música Amigos, me encuentro con una de las principales figuras de este evento Letras en Tacones con Marta Carrillo, que es una de las principales ponentes y ya pasó su conferencia, háblanos de esta ponencia que tú hiciste, perfectamente imperfecta donde tú también aportas grandes lecciones de vida a las mujeres para que tengan mayor conciencia de sí, tengan mayor empoderamiento para luchar en sus vidas Yo creo que esta conferencia de lo que se trata es justamente de encontrar cuáles son tus mecanismos para conseguir amor porque cuando supongas cuál es tu mecanismo, puedes modificarlo yo por ejemplo trataba de ser perfecta para conseguir el amor, ya no sé tú qué hubieras hecho si le fuiste a la víctima porque luego le llora bien bonito, lloró listo entonces todos vamos teniendo un camino distinto para conseguir amor pero en el momento que tú lo puedes ver, lo puedes modificar y puedes empezar a llamar a ti más desde el fondo de tu corazón y mucho más que a los demás y la última, cuando ya logras ver esto, que es perfecta ahí está, el problema es que estoy en una relación tóxica, así de claro sin juicio, ni ninguna emoción involucrada en cuanto yo empiezo a buscar opciones, algo empieza a pasar dentro de mí aquí por ejemplo, estoy en una relación tóxica, entonces hablo con él, voy a terapia, termino la relación voy a un retiro de silencio o pido ayuda Justamente Letras en Tacones es una experiencia para las mujeres para despertar en conciencia para que puedan reconstruir su autoconcepto y tengan una noción de sí mismas mucho mejor para empoderarse y luchar en su vida, ¿verdad Marta? Así es, Letras en Tacones por mujeres te escriben descalzos, es justamente eso conectar con tu corazón para empezar a amarte a ti misma y así tener la capacidad de empezar a construir el mundo que tú quieras ¿Y cómo será tu acercamiento con Rayo Guzmán para conformar este evento? Rayo Guzmán es la más loca del planeta y decidió llamar a diferentes escritoras, somos seis escritoras en esta ocasión que hubiéramos publicado algún libro y dijo vamos a un evento, nos juntamos a la cosa de seis meses y hoy fue una realidad, es impresionante la capacidad de manifestar un evento tú lo viste éramos más de 500, 600 personas lo que había aquí, o sea el salón estaba lleno cuando yo llegué y vi el salón ya lo dije que es maravilla poder conectar con tantas almas ¿Qué te dejó esta experiencia? La gente piensa que a veces ellos son los que se llevan cosas, la verdad es que los que estamos arriba son los que más nos llevamos cosas, los que estamos dando una conferencia porque lo que pasa ahí es mágico o sea hay una depuración de tu alma, hay una depuración de lo que quieres decir, de tus propias limitaciones y recibes mucho amor a cambio, o sea mucha gente ha acercado a darme un abrazo a decir yo pensé que no se podía y después de escuchar que no me cuesta que si se puede y todos necesitamos eso, saber que tal mi vida y si se puede, tú puedes, porque si yo pude tú puedes y vamos en un proceso constante todo, nadie está más arriba de otra persona, simplemente pues tenemos retos diferentes ¿Y con qué mensaje cierras esta experiencia para todo el auditorio? Yo que la verdad el mayor regalo que podemos darnos es estar contigo, que los demás no te marquen ni tu camino, sino que seas tú quien marca tu propio camino quiero decirte que yo le tenía miedo a subirme y tener una propia voz porque yo soy conductora de televisión y es diferente, soy escritora pero ya llegar con una voz diferente a una conferencia yo decía ¿cómo voy a poder? y sin embargo dije claro que puedo y me subí al escenario, entonces son retos que te vas poniendo, porque si esos retos no existieran, imagínate la vida plana, no tenemos que desafiarnos, decir a ver esto según yo no puedo creer con todo, en una de esas te sale y te sale muy bien Muchas gracias Marta Carrillas, fueron sus palabras aquí despidiendo este gran evento Letras en Tacones por mujeres que escriben descalzas ¡Gracias!